qué tal chicos y chicas yo soy estefan precios y hoy voy a mostrarte el tablero más recomendado para gollizopop y resulta que gollizopop tiene ciertas controversias entre sus movimientos de por qué no funcionan y ya te los voy a explicar pero antes acaba de destacar que hoy salió el evento de tipo huevo y si es que quieres invertir en alguno de estos huevos lo cual yo no recomiendo para nada porque realmente sus estadísticas están muy bajas no sirven y en batalla sería este que es el secta de tipo atacante físico sus estadísticas están relativamente muy bajas en batalla no sirve le dan tres golpes y se murió pero su movimiento tiene hasta 118 de ataque que es zumbido puede bajar la defensa nunca va a fallar y tiene tres rayitas de movimiento si quieres invertir en ellos pues adelante yo la verdad recomiendo principalmente que guardes los ítems y lo mantengas ahí hasta que en un momento saquen un poco de tipo huevo que realmente valga la pena y que tenga buenas estadísticas pero de momento yo no invertiría en esto simplemente paso con cumplir el reto y quedarme con los ítems y guardarlos hasta cuando salga más adelante algo mejor así que vamos con guzman que casualmente hoy salió su banner y vamos a sacar el tablero que vi en ciertos comentarios de por qué no funcionaba este movimiento y aquello pues ahora te los voy a explicar guzman ya sabemos que de tipo el coliso pues de tipo insecto es de débil al eléctrico y atacante físico cabe destacar que también tenemos a pincer de no al nolan que también es atacante físico pero la diferencia entre todos estos dos es que pues uno sirve principalmente para eventos o para batallas donde no tienes que hacer intercambios con un multijugador que es pincer y golizopo principalmente si va a servir para movimientos de multijugador porque sus habilidades son específicamente para estar cambiando de movimiento de jugador perdón de pokemon bien miren que su ataque es bastante bueno que es lo que más resalta 401 está en el top 6 pincir creo que es el que tiene más ataque físico a no me metagroja que tiene más ataque físico pero pincir no se le queda atrás tienen estadística están las voy a ignorar porque ya es un poco que nunca salió anteriormente y algunos ya lo han visto vamos con sus movimientos tenemos misil aguja que lo que hace principalmente es que pueda atacar de dos a cinco veces seguidas es un ataque físico obviamente no gasta 19 de vida de poder por lo menos decirlo tiene 19 poder podría fallar pero muy poco o sea 95 es algo que realmente falla pero muy pocas ocasiones un solo oponente dos barritas de vida hasta ahí vamos bien directo y la mayoría lo sabe que lo que hace es que aumenta el crítico del jugador o el pokemon y puede usarse un máximo de dos veces también bien vamos con el movimiento que más controversia ha creado y es el siguiente primera impresión que eso se llama escaramuza en el juego lo que hace es que miren desde entrada su poder de ataque 240 de ataque o sea prácticamente como si fuera un sin movie movimiento compi brutal muy 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 fuerte y obviamente a más poder tiene sus consecuencias y es la siguiente que este movimiento falla si el par de sincronización o sea golizopo utiliza algún otro movimiento desde que entró a la batalla perdón entonces esto es esto es sencillo primera impresión o escaramuza lo podemos utilizar apenas entramos a la batalla pero no lo vamos a poder utilizar más a lo largo de toda la batalla si es una batalla normal porque ya cuenta como que los ha utilizado cualquier movimiento pero ahora bien si tú lo utilizas en el modo multi jugador pues sencillo tiras a escaramuza lo cambias con otro pokémon yo recomiendo a ivy porque aumenta las estadísticas en general y se las pasa al siguiente pokémon nuevamente regreso a golizopo y golizopo va a contar como con cero va a reiniciar se nos va a tener como ese conteo de movimientos en cuanto a sus movimientos y simplemente va a poder activar nuevamente entonces ya te daremos a escaramuza en el primer movimiento escaramuza cuando vuelve a retomar y escaramuza hasta una tercera vez solamente lo podemos usar tres veces no podemos utilizarlo más de ahí pero tres movimientos que son como movimientos compres wow sirve para destruir al pokémon que queramos vencer así que dicho eso así es como funciona escaramuza ahora vamos con derrota los que la explicación es la siguiente también tiene un movimiento es poco extraño principalmente derrota los lo que hace es que aumenta el ataque y la defensa del jugador o sea aumenta su de golizopo puede aumentar el ataque o la defensa ambos perdón por decirlo así y va de la siguiente forma él se verá proporcionado según las barras si tenemos cero puntos de barra y activamos este movimiento se va a aumentar el ataque y la defensa en un punto si tenemos una barrita de movimiento y activamos este movimiento se activan a 12 sube más dos de ataque más dos de defensa si activamos y tenemos dos barritas de movimiento se va a aumentar a más 3 igual tanto ataque como defensa y si tenemos tres rayitas de movimiento pues se va a aumentar el ataque la defensa a más 4 ese va a ser el máximo sólo hasta más 4 no se va a activar más de ahí este movimiento bien el movimiento compi está bastante potente tijera x no sé si se realmente dice así a tu chico que lo que hace es que aumenta entre 200 a 350 por decirlo es perdón 300 no tiene efectos adicionales es muy fuerte obviamente un solo oponente y sus habilidades pasivas prácticamente peligro doble 2 prácticamente lo que hace es que cuando el ph de golizopo llega a la mitad se va a curar ciertos porcentajes de vida por decirlo así y bien ya vendría a ver más el tablero y es de la siguiente forma es el que todo mundo quiere saber este va a ser basado en modo multijugador es especial para modo multijugador no para batallas de eventos normales donde no se tenga que intercambiar pokémon así que vamos a llenar las casillas del medio ya estoy llenando ok vamos con la primera casilla y es está aquí que vigilancia prácticamente es como un anticrítico lo que hace es que está protegido de golpes críticos o sea es un anticrítico una habilidad extra que podríamos tener con el simple hecho de tener el tablero ahora como dijimos que esto va a ser basado en el movimiento de sin de ok de multijugador pues vamos a colocar lo siguiente vamos a aumentar a más 5 caramuzas más 5 más 5 más 5 son más 20 ya es caramuzas tendría un poder de ataque de prácticamente 260 un solo movimiento va a tener 260 de esta casa brutal brutal ok y lo vamos a conectar con las siguientes casillas esta casilla acá lo que hace es book ir prácticamente lo que hace es que asegura que el próximo ataque del usuario sea un golpe crítico ojo con esto cuando golizopo entre en batalla acá lo dice cuando entre en batalla va a activar su crítico simplemente con entrar a la batalla ahí vamos bien porque obviamente vamos a entrar entrar salir entrar salir cada vez que entremos su crítico va a estar aumentado sin tener que activar otra otro movimiento bien y lo vamos a activar con esta casilla aquí que la verdad me fascina me fascina y lo que hace es que escaramuza propulsión más 4 tiene una buena posibilidad de recibir una cuenta atrás de los movimientos de sincronización ok cuando tenga éxito el movimiento en lo siguiente si nosotros tenemos activamos escaramuza desde el principio obviamente el medidor de movimiento de sin movie está en 9 y cuando lo activamos pues baja a 8 pero con esta casilla de acá que estamos viendo esta roja de acá pues el medidor baja de 2 en 2 bajaría de 9 a 7 de 7 a 5 de 5 a 3 de 3 a 1 y ya el último movimiento pues activa el movimiento compi así que sería como bajar más rápido el medidor de momento para hacer su combo pues mucho más rápido y como ya estamos hablando de que queremos hacer movimiento compi más rápido pues porque no potenciamos con esta casilla de aquí y esta de acá los movimientos compi de golizopo ahora bien si activamos esta casilla de acá arriba hay que hacer un sacrificio porque los puntos no van a llegar miren que aquí acá tendría que conectar ya sea con esta perdón con esta me tengo 63 tengo que hacer un sacrificio así que yo voy a sacrificar pues esta casilla de aquí si voy a sacrificar esta me queda en 58 puntos y pues le voy a aumentar más ataque acá ya así me quedaría el tablero me queda potenciado para movimientos compi estas dos casillas de acá me queda para hacer el movimiento mucho más rápido con esta casilla de acá voy a hacerlo mucho más rápido de lo que lo haría cualquier jugador aparte pues le estoy aumentando el crítico con el simple hecho de que entra batalla tengo un anticrítico por si acaso me llegan a pegar apenas entro en la batalla y me quieren bajar pues tengo mi anticrítico activado así que con crítico potente pues ya voy a ser mucho más fuerte que es la habilidad fortuita que se consigue en las galletas crujientes y pues estoy aumentando a más 15 esta es la mejor opción que yo estoy viendo si tú no quieres simplemente activarle esta casilla de acá arriba podrás quitarlas y activas acá y quieres simplemente atacar y ahí le metes cualquier otra cosa que quieras pero yo la mantengo acá arriba estoy sacrificando una de las casillas me queda 60 de 60 este tablero es full full recomendado para multijugador ahora vamos para pues simplemente los movimientos que una persona no quiere usar multijugador o simplemente no le da la de ella usar multijugador y quiere usarlo en combates normales pues entonces va a la siguiente forma ahora vamos con los tableros o el tablero principalmente para jugadores que lo quieren en batalla que no lo quieren para multijugador sino para batallas de eventos normales donde no se tenga que intercambiar y vamos a empezar con aumentar misil aguja con estas casillas de acá arriba sería misil aguja más 4 ya quedaría más 23 de poder de misil aguja lo que recordemos que misil aguja puede pagar pegar de 2 a 5 veces así que aumenten esa probabilidad con esta casilla acá abajo sin 36 trimestre y sin trimestre no ser ok maxi a maximizar la cantidad de veces que el usuario golpea con un movimiento o sea esto se hace referencia a misil aguja eso quiere decir que ya del principio no vamos a pagar pegar como mínimo dos sino tres y cuando al menor de los casos 4 y 5 sencillo aumentamos las posibilidades de pegar más vamos a aumentar el movimiento con pin de acá arriba y de acá abajo igual como realmente con el otro tablero vamos a contarlo por aquí que tenemos más ph y más defensa especial porque les débil al eléctrico así que conviene aumentar defensa especial vamos a conectar por acá tenemos más ataque y más velocidad no está mal y la última casilla pues sería esta de aquí ok esto lo que hace es que tiene una probabilidad moderada de aumentar el indicador de movimiento de misil recordemos que misil no gastan dos puntitos de barra en movimiento con esto simplemente tenemos la posibilidad de pegar un poco más y obviamente le vamos a meter esta casilla acá que es anticrítico nos puede faltar es como una habilidad fortuita extra y ya nos quedan dos puntos que nos quedan seis puntos nos quedan cuatro puntos nos quedan cuatro puntos podríamos no sé unirlo donde quieran donde se le vaya mejor que hay más ataque se lo quito acá no me da tanto incluso puedo sacrificar uno de los mire puedo sacrificar uno de los misiles aguja que simplemente me da un puntico y le voy a aumentar la casilla de refresh para tener siempre misil aguja continuo yo prefiero que mi misil aguja pegue muchas más veces en lo que puedo mucho más rápido que darle un puntito así que me voy con este tablero es el que sería prácticamente para eventos normales pero cabe destacar que me quedo principalmente con el tablero de multijugador sería un especializado solamente para multijugador y mejor si lo tienes conmigo así que eso sería todo chicos espero que te haya gustado estos tableros y que te salga de dudas porque funcionaba y porque no funcionaban los movimientos compis yo soy estefan preyer y nos vemos hasta la próxima